Soy mamá de una chica ya de 21 años, soy madre soltera. Se ha beneficiado de todo este crecimiento que yo he tenido a lo largo de este tiempo. Incluso, les puedo jurar, ella sabe más de Diayo, de sus políticas, de su environment, de todo, que yo. De verdad. Al ser mamá soltera, siempre me sentí muy abrazada con mis necesidades, los ojos de la industria del tequila están sobre nosotros, porque Diayo somos punta de lanza. Históricamente, la industria del tequila había sido meramente de hombres. Sin embargo, fui testigo, soy testigo, de la primera cuadrilla de mujeres en operaciones en la planta, en la destilería. Y el choque cultural que hubo con los hombres, con los que las tuvieron que enseñar, fue muy grande. En el área operativa, solamente había servicios de sanitarios para hombres. Pero cuando tuvimos más mujeres dentro del área operativa, se crearon regaderas, vestidores, baños, incluso cuarto de lactancia. La equidad se ha venido permeando hasta llegar con nosotros, dando toda esta información y rompiendo con nuestros sesgos. Estos sesgos inconscientes que teníamos desde las etiquetas en casa. ¡Suscríbete al canal! Gracias.